Doña Chave manda mensaje tras la polémica con su esposo y Gomita hizo resurgir los rumores sobre el motivo del pleito. La mamá de Gomita recurrió a sus redes sociales para romper el silencio sobre la situación que actualmente enfrenta con su familia, pues su hija Araceli sorprendió hace unos días al denunciar a su papá de haberlas agredido físicamente. Tras esto la señora conocida como Doña Chave publicó un vídeo en su cuenta de Instagram donde con la mejor actitud dijo buenas noches a toda la gente bonita y hermosa de aquí de Instagram, solo quiero agradecerles por todas sus muestras de cariño, por todo su apoyo y como dicen ustedes en esta vida se viene a ser plenos y felices. Y continuó comentando, se aprende de nuestros errores pero sobre todo de nuestros problemas, pero solo me queda agradecer porque yo estoy plenamente segura de que todo estará bien para mi bienestar, para mi hija y el de mis hijos y pues solo quiero decir eso. La señora concluyó su mensaje diciendo, solo quiero decirles que la situación que tú estés pasando hay un Dios y Dios tiene una luz para cada uno de nosotros y pues vida solo hay una, entonces se vale mirar para adelante y no para atrás. Gracias por su apoyo y que tengan una excelente noche. Doña Chave de aquí para adelante. Y aunque su hijo lapicito comentó en sus redes sociales hace unas horas que era falso que el pleito familiar se originara luego de que la mamá de Gomita le reclamara al señor por andar con la cuñada de su hijo Freddy. Gomita volvió a hacer resurgir estos rumores al dedicarle a su mamá el tema 200 copas de Karol G, de la cual la letra dice, otra vez te falla y dice que lo siente, ya tiene el truquito ese para convencerte. La rutina es que con otra se divierte, llega a casa y quiere hacerse el inocente. Ante esta canción que le dedicó a su hija, la señora solo respondió, te amo hija.